Buenos días Buenos días, ya buenas tardes José Luis Gracias por invitarnos al espacio Más Pazca Televisión ¿Qué le parece la feria? La feria auténtico, muy bonito, muy animado La gente que hemos hablado con los artesanos se les ve contento Tiene un espacio muy bien, muy adaptado No es pequeño, está muy bien Y la verdad que la gente está contenta ¿Qué proponen para los artesanos? Proponemos para los artesanos, bueno, primero comunicarles Que ya tenemos la primera feria, la primera asociación sinónimo de lucro De artesanos y productores de Fuerteventura Y próximamente se hará ya la reunión con los artesanos Proponemos que estén en todos los mercados de Fuerteventura Que estén en todas las promociones que desde Fuerteventura podamos hacer El cabildo tiene que colaborar con esa promoción Y poder llegar con la artesanía tradicional y la artesanía más moderna a todo sitio ¿Cuáles son las perspectivas de UPyD para las próximas elecciones? UPyD para las próximas elecciones tiene todo un gran apoyo Creemos que vamos a conseguir algo y con mucha ilusión Estamos trabajando con mucha ilusión porque vamos a Nuestro proyecto es reconstruir Fuerteventura, es cambiar Fuerteventura Y lo vamos a conseguir, vamos a hacer una Fuerteventura nueva Muchísimas gracias Gracias a ustedes, gracias